¡Suscríbete al canal! ¿O descansando? De servicio, señor. Siempre de servicio. ¡Dese prisa! Tengo una cita. ¿Dónde vamos? A la iglesia de St. Michael. Directos. Vaya con cuidado. Es lo que siempre hago. Pues será el único. Los taxistas. Siempre tan lentos. ¿La iglesia? ¿Ya es domingo? No aparte la vista de la carretera. Gracias. ¿Qué pasa? ¿ highly 25ld? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No aparte la vista. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya casi estamos. Ya casi estamos. Ahí. Aparca en la esquina. Oye. Mi primo vende café a la vuelta de la esquina. Dile que te envía Lucio y descansa, ¿vale? Sí. Gracias. Puedes tomarme un proceso muy rápido. Los malditos de la esquina son la que hayanotado. Y a la esquina de la esquina. Y a la esquina de caja esumerada. Lo que hay que hacer es, bueno... ¿Joder, pero qué...? ¿Eh? ¿Qué tal, amigo? ¿Me recuerdas? ¿Sí? El señor Morelo está descontento. Has hecho migas con los juguaces de Salieri. Te vas a llevar una paliza. Para que recuerdes quién manda en esta ciudad. Se te van a acabar los paseos por un tiempo. ¿Has visto eso? Da mucho juego. A por él. Estamos en todas partes. La ciudad es nuestra. No puedes huir a la estrella. ¿A dónde vas tan rápido? ¡Eh! ¡Vuelve a por lo tuyo! ¡No tiene cojones de aguantar una paliza! ¡Mirad que choños! ¡Qué ofertas! ¡Bolas, tres! ¡Ciércoles, un trismo de pelas siempre me han de espera! ¡Bolas! 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 Mira eso. ¿Qué tal, chico? Dino, Lu, ¿venís a ver al Don? No, solo queremos hablar con el taxista. Eso es todo. ¿En serio? Sí. Es el taxista favorito del Don. Así que si queréis decirle algo, me lo decís a mí. ¿Ah, sí? Mira, amigo, no nos vamos a ir de aquí con las manos vacías. Pues entonces puede que no salgáis de aquí. Muy bien. Ya nos veremos. Vamos, Lu. Gracias. No ha sido nada. Venga, ven a saludar al Don. ¿Don Salieri? Sí. Seguro que esto le interesa. No. ¡Gracias!